Música ¿Cómo están? ¿Cómo no conocía esto? ¡Qué hermoso! Estamos muy contentos de estar aquí en El Remanso. Una gran iniciativa. Trajimos computadores, nos comprometimos con la conectividad y les vamos a cumplir a esta comunidad. De gran importancia es que la ministra haya venido aquí porque esas herramientas, esos computadores nos van a permitir conectar los sueños de nuestros niños. Asimismo también nos permiten que los niños interactúen con otras culturas, con otras regiones y conozcan y exploren otras partes del mundo. Aquí están los sueños de ustedes, mis queridos niños. Uno de este aparato puede aprender ingeniería, programación. Los niños tienen un enriquecimiento en su educación. Entonces debe estar la importancia que ellos tengan computadores e internet. Yo no me llamo ningún ministra. Ministra para los ministros lejos. Yo me llamo Tari. Le vamos a conectar el colegio a los niños. Colegio con internet a 11 años. Esto ya está contratado. Esto ya es un hecho. Es estar tocando los corazones de los colombianos en cada rincón, por muy apartados que estén. Así que hay que soñar en grande para hacer cosas grandes. Gracias. 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 Gracias.